De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida Esperad, no os vayáis, que aún no habéis visto absolutamente nada Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Y, ¿ya? ¡Cacate coi yo chibi! Tecagen wa deikinai ga na Ato no koto wa buchicorosite kara kangaeru Oneesama ni naratta Muñecota Mira nomas que mujeron cosa bien hecha Mira nomas que mujeron cosa bien hecha Ya pari kuru beck ja na katta Que, que acaba de pasar ¿Pero que ha pasado? ¿Pero que ha pasado aquí por favor? ¿Pero que ha pasado menudo hijoputa? Ah no... ¿Nani shiteru nesuka? Monster...